Y no solamente es la muerte, son las otras consecuencias sobre la salud de manera permanente que ya sabemos que provoca el COVID. Daño al corazón, daños neurológicos, daños cognitivos y de hecho apenas está comenzando. No sabemos si dentro de 10 años va a haber un reflejo de alguna otra consecuencia del COVID. El virus ha mutado 10 veces y no lo conocemos nada más que desde noviembre para acá y dos mutaciones esenciales en su genoma han sido prácticamente de febrero a este mes. Este es un virus que yo me lo imagino para poderlo visualizar como casi una persona, como si estuviera pensando como chaval más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!